Un poco también de lo que hemos charlado cuando uno ve la tele En la tele hay cosas que no se muestran, viste, y hay mucha gente trabajando detrás de un auto Hay mucha gente que realmente sabe de chapa de pintura, hay gente que sabe de mecánica Y bueno, para los jóvenes, la gente que... A mí me llega mucho mensaje de gente que me pide consejos acerca de los proyectos Que quiero comprarme un auto, que quiero empezar a restaurarlo ¿Vos qué le dirías? ¿Que lo hagan o no lo hagan? ¿Cuáles serían esos consejos que le daría esa gente? Primero, si querés tener un auto, andá y compré un auto Cero Págalo en cuota, que tenga garantía, y que la garantía sea buena Si vos querés un auto, pa' moverte Si no querés renegar Claro Ahora, si vos querés un proyecto como tal, arrancá por un proyecto más chico Porque el proyecto puede ser pintar la puerta de tu casa Y si vos te das cuenta que vos te propones pintar la puerta de tu casa Y no podés, porque hoy no tenés lija, porque mañana llueve Porque mañana hace calor, porque el pasado se te volcó la pintura Traspasado no tenés pincel Y no lográs terminar un proyecto chico No te metas en un auto Te vas a enloquecer Porque parte de la cosa que hace un proyecto es descubrir quién sos vos Porque yo puedo saber lo que hay que hacer Puedo decir lo que voy a hacer Pero el tema es Hacer lo que digo que voy a hacer Que no es fácil, eh Parece fácil, pero no es fácil Porque digo, voy a pintar ese banco Y pasó un año y no lo pinté el banco Y ahí me doy cuenta de quién soy yo Soy un boludo que no puedo pintar un banco en un año Entonces, ¿cómo me voy a meterse en un auto? No le voy a terminar más Entonces, empezar a hacer cosas Si vos querés pintar Aprendí a pintar, aprendí a chapear Aprendí a soldar Y después vas por el auto Mientras tanto trabajás ¿En qué auto? Porque no es salir y comprar un auto O sea, vos tenés que elegir Con el presupuesto que tenés Lo mejorcito Un mínimo de planificación ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!